Esta mañana jubilados y pensionados del sector educativo se reunieron para recibir información respecto al incremento de su pago de aguinaldo, asimismo de lo que respecta al SAR, pero también se les entregaron sus hojas respectivas para la solicitud de un crédito de contingencia. Esto fue informado por la secretaria general de este gremio, María de la Cruz de la Cruz, quien informó que en este momento están ocupados en organizarse y participar en una marcha en la capital del estado. Va a haber una marcha en Chilpancingo el día 14 a nivel de estado jubilados y pensionados. También lo del SAR FOVISTE se está rellenando una forma para ver si se logra que se le liquide a los compañeros. Además, se están entregando 51 créditos de contingencia que se les otorgó a los jubilados que pidieron. De estos créditos, habla de esta hoja café. ¿Se había tardado un poco más? Sí, anteriormente nos dieron siete hojas. El fin de semana nos dieron el total de las hojas a los jubilados. Ahora solamente resta hacer el trámite en Acapulco. Sí, en Acapulco y aquí quien pueda. Y cobrarlo. ¿Con estos son todos los jubilados los que se están viendo beneficiados o solamente una parte solicitó? No, son todos los que pidieron. Todos salieron beneficiados. Profesora, en relación a la marcha de la que habla, ¿por qué se están convocando? Mira, nosotros queremos que nos otorguen. Ya el gobernador nos hizo los ofrecimientos de los 50 días de aguinaldo para que cobremos los 90. Entonces, ahorita nosotros que se nos le girlen los 50 días de aguinaldo y se nos pague el SAR FOVISTE. Entonces, ¿ustedes esperan que este mes de diciembre próximo ya estén cobrando los 90? No, va a ser yo creo que para el próximo año. Pero lo que el gobernador nos ha dicho es que de 10 en 10, ahorita serían 30 días los que nos pagarían. De la Cruz, De la Cruz aseguró que en este momento están verdaderamente ocupados para organizarse y que el gobernador del estado garantice el incremento a su pago de aguinaldo, que sería al final de su gestión de 90 días. Gracias. Gracias. Gracias.